Santo eres tu mi rey, no puedo parar Cristo, 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 Cristo Yo canto, yo danzo, por amor a Cristo Yo canto, yo danzo, por amor a Cristo No, no puedo parar, no puedo, no puedo No puedo parar de alabarte No, no puedo parar, no puedo, no puedo No puedo parar de alabarte No, no puedo parar, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Y danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Salta para Cristo, salta Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Eso Pueblo que alaba Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que vive Que es tu nombre Corre hacia Dios Que vive, que vive Cristo vive Que sana, que sana Cristo sana Quien te liberta Cristo liberta Aleluya 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 De alabarte No No puedo parar No puedo parar De alabarte Cristo Danza para Cristo Danza 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 para Cristo Santa para Cristo santa Se santa para Cristo, sangrá Sante para Cristo, sangrá Dile con nosotros, gira, gira, gira Gira para Cristo, gira Gira, gira para Cristo, gira Gira, gira para Cristo, gira Gira, gira para Cristo, gira Ahora dice Cristo, corre Corea, Doctor Corre, corre, corre el著 Cristo Corre, corre el著 Cristo Antes más, ¡place toa! Y doce para Cristo, danza 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 Vanza, danza Cristo, sanita Para la reta para Cristo, santa Salta para Cristo, salta Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Si el ser Cristo corre Corre, corre hacia Cristo, corre ¡A ver, fuerte! Ilá al mundo Cristo ¡Cristo, vive! 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 ¡Un grito de Juvidad! Levante con nosotros sus niveles, Kermit y Silvia, muchas peticiones, Kermit y Silvia, muchas peticiones, Kermit y Silvia, muchas peticiones, muchas peticiones, muchas peticiones. El sol está muerto, el sol está vivo, el sol está muerto, el sol está muerto, el sol está vivo, el sol está vivo, el sol está vivo. Ahora si por gracias a la voz. Porque el Señor nos ha dado este tiempo, este día para alabarle Nada más importa que su presencia Aleluya Llegale con nosotros Como remolino que nos da la vuelta Y como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Y danza, danza como David Así danzado en el cielo de David Danza, danza como David Así danzado en el cielo de David Saltando Saltan como David Así saltan en el cielo de David Tanto vuelvos como David Tanto vuelvos como David Remolino que me llevo David Corre, corre como David A los pies de Cristo corrió otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder Y como remolino Y como remolino quiero dar la vuelta Y como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Y danza, danza como David Así danzado en el cielo de David Y danza, danza como David Así danzado en el cielo de David Y salta, salta como David Así saltan en el cielo de David Salta, salta como David Así saltan en el cielo de David Con los ojos, con los ojos Y dando vueltas como David Remolino en el cielo de David Tanto vuelvos como David Remolino en el cielo de David Corre, corre como David A los pies de Cristo Corre, corre como David Serás perdonado por su poder Amén A ver como lo dice el pueblo Y el ejército de Dios marcha Contra todo el principal de la muerte Y danza, danza como David Así danzado en el cielo de David Y danza, danza como David Así danzado en el cielo de David Salta, salta como David Así saltado en el cielo de David Salta, salta como David Así saltado en el cielo de David Y dando vueltas como David Y dando vueltas como David Remolino en el cielo de David Dando vueltas como David Remolino en el cielo de David Y el corre, corre, corre como David Corre, corre como David A los pies de Cristo Corre otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder ¡Fuerte! ¡Gherlin y Silvia! ¡Muchas bendiciones! ¡Gherlin y Silvia! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! A nosotros ¡Santo!